Una paciente que entró el 10 de enero a la emergencia, bueno, entró el 9 realmente, pero fue evaluado por otorlino el 10 de enero, al día siguiente entró en la noche, y la historia que relatan lo pongo acá de todas maneras, pero para que vean lo que está escrito, ¿no? Cuatro días hipoacusia de oído derecho, dos días dolor y secreción, ¿no? Por el conducto auditivo externo, en ese momento había escasa secreción, la membrana timpánica estaba eritematosa pero íntegra, efectivamente pone otitis externa de oído derecho, continuar con antibiótico, siria, que es ciprofloxacino en gotas, ópticas, y en la evaluación a solicitud, ¿no? Cuando vi a esta paciente por primera vez me pregunté, ¿no? ¿Por qué una paciente con otitis externa hospitalizan, no? Porque obviamente yo no la he conocido en emergencia, yo la he conocido en piso, ya hospitalizado. Entonces vamos a ver la historia de emergencia. Obviamente ingresó en la noche, pues, ¿no? Casi 11 de la noche. 52 años tiene el diagnóstico de VIH, pero está en targa. Y la historia pone acá 24 horas. Cefalea olocraniana, otorrea purulenta, fiebre 40 grados, vómitos alimentarios. El examen físico es normal, excepto porque se cuantifica la fiebre con taquicardia. Acá ponen glasgo 13, pero cuando yo vi a la paciente estaba glasgo 15, ¿no? Pero les recomiendo que cuando ustedes encuentren un glasgo alterado, pongan en qué está alterado, ¿no? Porque ahí no sabemos si dos puntos son menos en verbal, si es en motor, si es 1, 1. Si es verbal, puede expresar una cosa. Si es en motor, puede expresar otra cosa. Entonces no pongan solamente 13, 11, 10. No, hay que poner, entre paréntesis, ocular tanto, verbal tanto. Ni siquiera tiene que escribir, todo inicial nomás. Y motor tanto. Entonces así ya más o menos nosotros y todos los que siguen adelante van a ver qué cosa tienen que monitorizar. Que ha estado alterado. Bueno, acá ponen no lote, pero lo mismo, ¿no? O sea, es tiempo, es espacio, es persona, es todo, es distinto, ¿no? Y no focalización, ¿no? El resto del examen es normal, ¿no? Excepto por esto. Entonces ya esta es otra historia un poco más, con más signos, ¿no? Con más síntomas. Bueno, entonces en emergencia plantean esto diagnóstico. Trastorno de conciencia, descartar sepsis de partes blandas, otitis externa y PBBS o infección VIH en targa, ¿no? Plan de trabajo y antibióticos. Hidratación, tramadol con dimedirinato y pasacillas, ¿no? Pero septacipro no es un tratamiento ni para otitis media, ni para otitis externa, ni siquiera para meningitis aguda, ¿no? Es para otro tipo de infecciones, ¿no? Sobre todo pensando en pseudomonas, ¿no? ¿Y cuál es el germen más frecuente ya si pensamos en meningitis aguda bacteriana? ¿Este tocó con neumonía? Y después, ¿qué otro germen? Meningococo, ¿no? O nexeria meningitidis, ¿no? Esta es la evolución ya del grupo de guardia, ¿no? Igual sigues con el mismo diagnóstico sepsis de partes blandas, otitis externa, hipocalemia. Probablemente hay un A que tiene alteración. Y acá hay portal neurológico, ¿no? Porque el 100% de ustedes han dicho que tiene meningitis aguda bacteriana, ¿no? Sea explícitamente o sea tácitamente, ¿no? Porque nadie más ha opinado por otro diagnóstico. Pero acá ponen ya glasbo 15, lotep. Esto era en la tarde o en la mañana, no recuerdo, ¿no? Menos de 12 horas ha cambiado, ¿no? No focalización, no se evidencian lesiones, en oído, no secreciones ya en este momento, ¿no? Físicamente estable, evolución lenta favorable. Este es el hemograma. Si hay leucocitosis, aunque no hay desviación izquierda, sugeriría una infección bacteriana. Pero obviamente un hemograma no es específico de, ¿no? A ver, tampoco es que una leucocitosis es igual a infección bacteriana, ojo, ¿no? Acá está, 7 de la mañana. Esta es la indicación de las 7 de la mañana. Bueno, esta es la evolución de salida, la hospitalizan con lo mismo diagnóstico, ¿no? Sepsis, otitis externa, infección por VIH en targa. Y ya nosotros la vemos en piso. Esta es la historia del residente. Y bueno, lo que pone igual 24 horas, cefalea, blocraniana, otalgia, otorrea purulenta y la fiebre. Más o menos los mismos síntomas que se describían en la hoja de emergencia. Bueno, si bien la fiebre puede darte cefalea, pero no deben pensar solamente en que una otitis media y menos otitis externa te va a dar todo este cuadro clínico. Ahora, yo le pregunté cosas adicionales, ¿no? Y tenía náuseas y vómitos, pero también tenía fotofobia. Eso ya te cambia también el enfoque. Pero obviamente la paciente es doctor. Por si acaso tengo fotofobia. Pregúnteme, pregúnteme, ¿no? No, entonces, no, es lo que ustedes deben saber. A ver, obviamente, si yo pienso que cefalea, fiebre, por ahí eso, trastorno de sensorio, meningitis, tengo que preguntar síntomas que puedan estar relacionados a meningitis. Y obviamente también tengo que examinar, ¿qué cosa? Claro, ¿no? Han visto como tres evoluciones y ninguna mención ni siquiera sin homenigios. Ninguno. Ninguna evolución. Bueno, igual, ¿no? Si yo examino y lo hacen, ¿no? Sin homenigios los pongo negativos. Pero hay que ponerlo. Ahora, esta paciente era muy poco probable que no tuviera sin homenigios. Y más bien, es el único examen que yo le hice porque reciente tampoco había examinado. Me presentó la historia sin homenigios. Así que yo lo tuve que agregar. Y tenía rigidez de nuca, la justa, la justa doblaba, se levantaba con todo. Tenía brusis y tenía kernik muy doloroso. Y eso no es que estaba recién el día 11. No es que debutó justo cuando llegamos a pasar la visita y ahí apareció el signo. No, ya lo tenía desde emergencia. Solo que nadie lo buscó. Y lo que no se busca no se va a encontrar nunca. Entonces, con esto ya pueden decir cuál es el diagnóstico más probable. ¿Y tú? No. Es el diagnóstico más prevalente del hospital Loaiza, creo. Todo lo que se mueve es ITU. Y como la mayoría son mujeres y el urocultivo sale positivo o el examen de orina contaminado. Ah, ahí está, ¿no? Pues revisión de meningitis ya he hecho antes. A propósito de un caso también. Esta fue una paciente que le ingresaron tal cual. Como ven ahí, punto orden ureteral positivo. UPL positivo. Ya con diagnóstico de ITU. Y no les hago el spoiler, pero obviamente fue un tipo de meningitis. No la misma que la paciente, ¿no? Y acá en su video más corto, en la cual solo mencionamos o revisamos que los síntomas no son 100% sensibles. ¿A qué me refiero? A que uno puede tener meningitis, pero puede no tener signos meningios. Puede no tener todos los síntomas de meningitis. Tienen que sospecharlo, miren, solo con cefalea y fiebre. Pero náuseas y vómitos puede ser efectivamente una piolonefritis. Pero no me voy a ir solo a piolonefritis. Tengo que tener muy alta sospecha porque una meningitis tiene alta mortalidad. Si no, secuelas también. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se tiene que realizar? Una punción lumbar. Pero no el día 11, sino el día 9. O ya, no es a las 10 de la noche, ya al día 10, pues, ¿no? Pero una emergencia. Eso es donde es un plan sacar cita, ¿no? Sacar cita para PL o tramitar por el CID, ¿no? Esa es una emergencia. Pues esta es la evolución que hice ya dos días después. Porque a diferencia de antes de la pandemia que veníamos, nos programaba todos los días a seis horas. Ahora venimos a veces hasta una vez por semana, así que tenemos guardia. Hablo de los asistentes, me refiero. Entonces, ese día 11 le iniciamos antibióticos y corticoides y programamos la PL. Pero no ubicaron al familiar hasta el día anterior, día 12, y recién para el día 13 de todos los materiales. Pero, como ven ahí, ya no tenía Brusinski, ya no vomitaba, tenía menos cefalea. Habiendo recibido ceftraxona a doble dosis porque igual ingresaron con ceftraxona para la otitis externa, ¿no? Pero cada 24 horas y no le habían dado corticoides o de exametasona, ¿no? Entonces, acá ponemos lo más probable es que meningite bacteriana porque hay mejoría con el antibiótico. Y se realizará la punción lumbar. Esta es una punción lumbar, no de la paciente, sino de otra paciente que estuvo hospitalizada hasta el mes pasado, ¿no? Que al final salió con encefalitis autoinmune, ¿no? Y lo que quiero que vean es el líquido, ¿no? Miren cómo salió. El líquido era cristal de roca, aunque no era normal, pero era cristal de roca, ¿no? Ven acá. Y este es el líquido de la paciente. Este, miren, es una aguja 20. Miren cómo salió blanco. Y se tapó. Tuvimos que sacar esa aguja y usar una 18 para que recién salga o pueda salir el líquido, ¿no? Y este es el líquido. Es totalmente turbio, ¿no? Este es el resultado que pueden decir. ¿Por qué bacteriana? ¿Por qué bacteriana? Polimorfos nucleares, 85%. Ahora, la sangre en líquido no necesariamente es traumatismo. En encefalitis se puede ver, y está escrito en encefalitis herpética, hematíes. Entonces, lo que te indica los hematíes en un líquido puede ser, obviamente, un líquido anormal, ¿no? Con pleocitosis, con glucosa baja, con proteínas elevadas, ¿no? Obviamente, si el líquido tiene cero células, proteínas normales, glucosa normal, ahí sí puedo pensar en un traumatismo, ¿no? En contaminación, ¿no? Los ecosistos incontables que concuerdan con el líquido que era purulento, ¿no? Pero, ¿por qué tiene 47 de ADA? Porque eso es lo que se ha aprendido, digo, por osmosis, ¿no? Que el ADA es igual hipatognomónico de tuberculosis. 47 es bastante, bastante para líquido, cefalorlaquidio, ¿no? Ahora, también está escrito, y en la revisión que hice de la paciente que le ingresaron por ITU, que le puse ahí, está en el canal, también se escribe en criptococo, también se escribe en ERTE. Elevación de ADA, pero no tanto, pues, ¿no? Quizás hasta 10, 15, 20, lo vamos a ver acá, ¿no? Entonces, es un reporte de caso en España, una niña de 12 años que llega a una clínica de meningitis, ¿no? Leucocitosis, debiazón izquierda, procalcitonina elevada. Lamentablemente, es una pena que acá no tengamos procalcitonina, ¿no? Porque eso podría ahorrar un montón de antibióticos, de verdad, ¿no? Y el líquido, ¿no? Leucocitosis, 85% de mononucleares, glucosa baja, proteínas altas, pero el ADA en 28. Y acá sí, se tocó con neumonía sensible a penicilina y cefalosporina. Entonces, ADA elevado, ¿no? Y obviamente mejoró con antibióticos y nada más, ¿no? Esta es una, también un estudio descriptivo de, acá comparan meningitis TB con no TB, ¿no? Solamente este cuadro quiero que vean la no TB. Bacteria, miren el ADA, promedio 9.6, pero el rango puede llegar hasta 27.5, ¿no? Y como les decía acá también, ¿no? Criptococo también puede tener un ADA hasta 19. Virus, generalmente ERTE, hasta 11. Entonces, no es específico de TB. Obviamente tiene que ver todo el cuadro clínico, ¿no? El líquido debería ser mononuclear. La glucosa no está tan baja en TB. Sí está baja, pero no 2. Y el líquido de TB, el líquido cefalorraquidio, no es purulento. Es turbio, sí, pero con un color amarillento. Pero no es pus, ¿no? No es pus. Esto de Colombia, lo mismo, ¿no? Valor de ADA promedio. Es cierto, en TB va a estar más alto, pero no es la única causa de elevación de ADA tuberculosis. Viral hasta 13, 14 bacterianos. Entonces, rearmando la historia, que al final debe ser la única historia, ¿no? No que uno saca una historia, otro otra historia, otro otra historia, ¿no? Es una paciente, mujer de 52 años, con antecedente de realidad de infección VIH del 2017, que inició targa. Y el último control del 2021 es carga viral no detectable. No lo pongo acá, y me llamó la atención porque eso recién me di cuenta al hacer la presentación, ¿no? Que la prueba lápida de VIH salió negativa, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué se mide en la prueba de emergencia para VIH? ¿Qué es serológico? ¿Qué cosa, pues? ¿Qué se mide, pues? Anticuerpos, exacto, ¿no? Se mide anticuerpos. Entonces, si es positivo, obviamente, anticuerpos están altos, porque hay carga viral alta. Pero si es negativo, concuerda con que la carga viral es no detectable. Y es la meta, ¿no?, del tratamiento targa, ¿no? Paciente con VIH, a diferencia, siquiera yo también cuando era la 1, no había acceso. Antes se discriminaba, ¿no? Solamente le das targa al que bajaba menos de 350 de CD4. O sea, tenía que esperar a que haga... No, pues no tiene sentido, ¿no? Por suerte ya las guías están puestas claras que se debe dar targa a cualquier paciente. Con mucha más razón, más énfasis en un paciente que tiene CD4 bajo, ¿no? No había no haber esa discriminación. La anandesis, tres días, comienza con problemas en oído derecho. Y, efectivamente, una otitis media puede complicarse con una meningitis. Si bien eso es más frecuente descrito en niños, pero no descarta que pueda ocurrir también en los adultos. Y esto es lo que me llamó la atención, ¿no? Cuando yo le pregunté a la paciente cómo le había salido el líquido, y ella dijo, primero salió agua y luego salió puro. Podría ser líquido cefalorrequidio al inicio, ¿no? La cefalea, la fiebre, no sé si vómitos, que también hay, ¿no? Siempre se debe poner negativos importantes. Un paciente comec puede convulsionar. Y al final viene por convulsiones, lo efaminizan y no buscan la causa de las convulsiones. Trastorno de conciencia, la paciente lo niega en todo momento, sus familiares también. El examen físico, signo meningios positivos, no había déficit motor, no había trastorno de conciencia. Obviamente las alteraciones en el tímpano y en el conducto auditivo externo. Y el diagnóstico es meningismo, es, bueno, obviamente estoy poniendo la historia antes de PL y si todo eso, ¿no? Descartar medio bacteriana versus aséptica, pues no podíamos saber sin la PL en ese momento, sin dar antibióticos al inicio. Otitis media derecha, eso de discusión, la infección VIH en carga, ¿no? Para terminar, algunos pequeños puntos que espero se lleven de este caso. Uno es que la toma de datos, que es subjetiva, ¿no? Le tenemos que creer al paciente lo que me está diciendo. Pero varios también hacen, no, pero a mí me duele. No, pero sus análisis están normales, ustedes no tienen nada, ¿no? Quieren convencer, ¿no? No, vaya al psiquiatra. No, la verdad, pónganse en el lugar de ellos. ¿Creen que van a sacar una, creen que van a venir a emergencia a las 10 de la noche solo para fastidiarles a su guardia? No, no, no es para eso. O van a sacar citas, un mes que te dan la cita para ir a consultorio porque no tienen nada. No, tienen algo, créanle. Ahora, si el examen auxiliar no apoyó su hipótesis diagnóstica, no es porque la paciente no tenga nada. Si no es porque el diagnóstico que ustedes plantearon no era posible. O puede ser que sea un falso negativo también. Entonces también existe lo que se llama tratamiento empírico. Si ustedes tienen mucha sospecha de una enfermedad, pueden tratarla y ver la evolución. O si piensan que es un falso negativo, lo repiten. Hemos visto varios casos, bueno, algunos casos de pacientes con toda la clínica del lupus y el ANA sale negativo por el hospital. Lo pedimos por Rojo, lo pedimos por San Marcos, sale positivo. Entonces no era que no tenía lupus y no era un falso negativo. Bueno, nuevamente, clínica, ¿no? Clínica. Tampoco es un paciente estestable, viene y se hizo ANA porque le pidieron. Y sale positivo, pues no le va a decir que tiene lupus, ¿no? Tengo que buscar los otros criterios. Por repetirlo, pues, ¿no? O sea, son las dos cosas que se tienen que dar. Porque si al final, ¿no? La medicina fuera solamente exámenes auxilares. Entonces, ¿para qué están sentados acá? ¿Para qué pagan mensualidad en la universidad? ¿Para qué quieren el título especialista, no? Simplemente comprense un laboratorio y pidan exámenes auxilares. Nada más. Más bien, ganan más dinero que el médico, ¿no? Pero no vean eso. O sea, deduzco yo que si están acá, bueno, en general, en la carrera, es porque les gusta la medicina y tienen vocación, ¿no? No por dinero, ¿no? Porque, a veces, en Perú, a diferencia de otros países, al personal médico y no solo un médico de medicina, sino enfermeras, técnicos, etcétera, son los menos valorados, yo digo, para lo que, a menos la mayoría, hacemos, que es preservar la salud y salvar vidas, ¿no? La vida no tiene precios. Y eso es bien valorado en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Acá no. Bueno, entonces pueden existir sesgos propios, tanto por que pienso, me quedo ahí, cierro el diagnóstico rápido, termino la hoja arlosada y siguiente paciente, o termino la historia, evolución y me voy al lado de la tarde. No, me tengo que demorar lo que me tengo que demorar. Y lo otro que también le digo a los equipos, ¿no? Está bien, ya, estos son los datos que me dio el paciente. Pero después el familiar vino y me dio otros datos. La historia no se cierra allí. Se amplía, se pone ampliación de amnesis y, en algunos casos, eso te cambia el diagnóstico. Y se tiene que cambiar. No es que antes pasaba, ¿no? A mí me contaban, a mí nunca me pasó que, ah, esto es otra mal hecha, ¡paf, pa! Se la rompían, ¿no? No, se agrega nomás. Pero sí tiene que cambiar el diagnóstico, porque no van a seguir con el mismo diagnóstico, a pesar de que ya hay otros datos que me indican que ese diagnóstico inicial no era el correcto. Esto también, nunca pongas diagnósticos en la anamnesis, porque eso ya te cesa. Ya impide que sigas preguntando y ya que sigas escribiendo más en la anamnesis. Esto no es, la anamnesis no es eso. No es poner exámenes auxiliares ni tampoco diagnósticos. Y el exámenes físico debe ser dirigido, obviamente, a lo que estoy pensando, pero si yo no pienso en meningitis, no voy a examinar sin homenigios, ¿no? Por eso es importante plantear más de un diferencial. Porque ustedes solo plantean un diferencial, descartar ACV, ¿no? Para los trastornos sensores. Lo único que van a buscar es Bavinsky, o no piensan en un trastorno electrolítico, no piensan en encefalitis, no piensan en meningitis, etc. Los errores de medicina son múltiples. Generalmente comienzan en la historia. Volvemos a lo mismo, no preguntar algunos síntomas. Los síntomas que les va a decir el paciente espontáneamente son los que más le molestan. No son todos los síntomas que tiene el paciente. Y obviamente los signos al examen físico la paciente no sabe qué tiene, ¿no? Ustedes tienen que... Ah, ya, de acuerdo que cuando hice las preguntas, me imagino esto, voy a buscar eso. Voy a buscar lo otro. Esto, lo que les hablaba de la probabilidad pre-test, que tienen que trabajar con los exames auxiliares de acuerdo a sensibilidad y especificidad. Porque, pónganse bien en su cabeza, que hay falsos positivos y también hay falsos negativos.